Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. 162 muertes violentas en los primeros 20 días de enero. Ayer se atrevió el presidente a decir que Investigancia Arena está detrás de esto. El que ha negociado con los delincuentes y el que ha preoficiado todo este tipo de daños para la sociedad, que ahora venga a decir en un momento electoral que mi partido puede estar detrás de los homicidios, jamás había escuchado una expresión tan atrevida. Yo voy a meter preso y no yo, sino que las autoridades judiciales a todo aquel que se aparte de la ley. Así se llame Mauricio Funes, así se llama Tony Saca, así se llame Francisco Flores. A todos los voy a tratar por igual. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.